Nosotros empezamos a trabajar haciendo fotografía, empezamos a trabajar haciendo fanzines, estábamos como viendo muchas cosas como de gente que estaba haciendo cosas en otras partes, como publicando su propio trabajo, nosotros estábamos buscando alguna manera de cómo hacer que nuestro trabajo tuviera una salida o cómo hacer que la gente llegara a él, y no sabíamos exactamente a quién dirigirnos y lo más fácil o sencillo que se nos hacía era ver todas estas acciones que estaban haciendo gente como publicaciones independientes, entonces lo que quisimos hacer era publicar nuestro propio trabajo y venderlo o regalarlo a la gente que conociéramos. Al principio nunca nos propusimos hacer una colaboración o trabajar juntos, en realidad lo que nosotros buscábamos era un medio para difundir nuestras fotos y a partir de que empezamos a tomar todas estas, se empezó a volver como bastante caótico, en el sentido de que nunca terminamos ninguna serie fotográfica, en realidad era sólo una idea y esa idea se representaba con una imagen. A partir de eso nosotros empezamos a desarrollar lo que nosotros llamamos un archivo de ideas, de fotos, y estas fotos son cosas a las que regresamos bastante, como para buscar cuando empezamos algún proyecto o desarrollar más cosas, y en realidad este archivo es como bastante variado, o sea, en la imagen del principio se ven algunos temas que una forma como bastante sencilla y que empezamos a clasificarla, era como presente, pasado y futuro, y después de esa categoría se dividían en muchas más subcategorías, como retrato, paisaje, personaje al centro, fotos donde sale Carlos, en realidad como que las categorías eran bastante inventadas, pero creo que fue algo que nos ayudó a poder desarrollar una práctica como mucho más amplia, en el sentido de que teníamos muchas más posibilidades de hablar de cualquier tema sin tener que clavarnos en algo, que eso también era bastante difícil porque, pues como les digo, no terminábamos ninguna, y al final sólo tuvimos dos publicaciones, la primera se llama Los Artistas en el Estudio, que ahorita les vamos a enseñar, y la segunda se llama Be Prepared, también últimamente el archivo ha votado a un archivo de dibujos, porque creo que se volvió un poco más cómodo dibujar que salir a tomar fotos, ya que crecimos, acabamos la escuela y tuvimos trabajos y ya no es tan sencillo, pues bueno, esta es como una muestra, es súper amplio, son muchos dibujos, como súper simples, hay unos que son como más complejos, otros son abstractos, más figurativos, no sé, da como para todos lados, en realidad como que no importa tanto. Entonces, todo el mundo se preguntaba quién era esta persona o cuál era ese secreto, qué verdad, y también está esta teoría de que este libro o este fanzine que se llamaba Sweet Sixteen, en realidad era como un escrito que no sólo decía como cortejar a una chica, sino que estaba como escrito en código, como este, sí, como el secreto de las grandes civilizaciones. Entonces, lo que pensamos cuando estábamos haciendo estas obras, era como esta, pues sí, queríamos hacer como estas obras que te remitieran como algo bastante como abstracto, que hasta cierto punto pues parecer como prehistórico, o sea que no tiene ninguna característica de alguna civilización, pero también es algo bastante como moderno, tanto en los materiales o como en las formas, o como en la manera de construir estos volúmenes. Y también nos gustaba este, como es, el hecho de que fueran como piezas de papel, pero, y que son como súper ligeras, pero dan esta apariencia de que son como muy pesadas, o que son de, como de concreto. Y bueno, de ahí surge el título de exposición, Ringbell Sun, 21 Earth, que es como un diagrama donde también supuestamente este Edward Lescanning explicaba ese secreto de las grandes civilizaciones para, pues, manipular la polaridad de los objetos. El siguiente proyecto, bueno, grande que tuvimos fue una invitación que nos hizo el Museo del Chopo, y nos invitaron a hacer una exposición en este pasillo que está entrando del lado derecho, que era como la segunda o tercera exposición que se hacía en ese lugar, que es bastante extraño y había como bastantes restricciones en cuanto a que no podías montar nada sobre los muros, todo, tenías que tener también cuidado con las salidas de emergencia y demás. Entonces, un poco como la primicia que tuvimos fue desarrollar objetos que pudieran tener, que se pudieran sostener por sí mismos. La primera pieza que es la pieza principal de esta exposición, es el hombre tatuado que está en el centro. Esa pieza, en ese entonces ya estábamos desarrollando mucho más el archivo de dibujos, y al igual que el archivo de foto, era bastante difícil de poder saber como de qué trataba, porque iba como para todos lados, y lo que nosotros pensamos en algún momento era que ese archivo en realidad lo que estaba hablando era de nosotros y de nuestra realidad y de nuestra relación con este tiempo y en este momento. Entonces, todos los dibujos, todos los tatuajes que tiene este personaje son cosas que a nosotros nos interesan o que en ese momento estaban en nuestra cabeza. La última pieza de esta exposición fueron unos sky dancers que diseñamos, que son estas columnas de aire para aprovechar un poco el espacio del museo y tener como un elemento que pudiera aprovechar mucho mejor el espacio. Estas columnas estaban estáticas, no tenían ningún sostén, entonces se podían caer en cualquier momento y hacer lo que quisieran. Mucho de nuestro trabajo también… O sea, siempre volvemos a ese archivo para ver qué es lo que estábamos pensando en cierto momento, pero es verdad que también mucho de nuestro trabajo hasta este momento, siempre hemos… como que siempre tenemos muy presente el espacio en donde vamos a presentarlo. Casi siempre es como una… Podría decir que es casi a la par, como pensar en algo que funcione dentro del espacio y al mismo tiempo que… Pues no sé, que haga sentido con las cosas que habíamos pensado, ciertas ideas que tenemos. Entonces, siento que los materiales y las formas también son muy… Siempre es algo muy importante, siempre lo tenemos como muy, muy en cuenta al momento de realizar ciertas piezas. Cómo resolverlas técnicamente… O sea, es una parte también como importante. Este es el proyecto más grande que hemos hecho hasta la fecha. Después de que tuvimos la exposición del Chopo, nos invitaron a hacer un proyecto en la ciudad de Denver. Se llama Black Cube Nomadic Museum y es un museo nómada que hace intervenciones de arte público en la ciudad de Denver. A nosotros nos gustó bastante como esta idea de tener como la monumentalidad del espacio público y en un principio teníamos como una idea súper loca para hacer algo gigantesco. Cuando hicimos dos visitas a Denver y la primera que tuvimos, pues la ciudad tiene como bastantes esculturas de arte en las calles bastante malas. O sea, como escultura, hay una muy clásica que es un caballo azul gigante que está fuera del aeropuerto, que es horroroso y hay otro oso azul gigantesco y en realidad como que el arte público muchas veces se puede entender como algo que te impacta, o sea, que lo ves desde donde sea. La plaza que elegimos para trabajar es una plaza que está en el centro de la ciudad. Digamos que el equivalente en la Ciudad de México sería la calle de Madero. Es una plaza bastante transitada, con muchas tiendas y así, pero este lugar era un lugar que en algún momento fue la primera estación de autobuses de Denver y antes de eso fue la primer… ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, es donde se acuñan las monedas. ¿Dónde se acuñan las monedas? Como… Sí. Pero bueno, o sea, es una ciudad también bastante nueva que muchas de las construcciones que nosotros veíamos son cosas como hechas en tabla roca, como muy sencillo, muy rápido, como nada permanente y la ciudad de cierta manera tiene como esa característica de que no es muy evidente la historia que hay detrás, todo es bastante nuevo. O sea, cuando fuimos había como construcciones por todas partes y de hecho el espacio que nos hicieron, que nos concedieron para hacer la instalación es una plaza que, como dijo René, era antes una estación de autobuses. Es un espacio público, pero realmente pertenecía como a… la compraron como una firma de… una constructora para realizar un complejo como entre departamental y como de tiendas y todo esto. Entonces, realmente iban a destruir todo el lugar y prácticamente nos dijeron, pueden hacer lo que quieran. Entonces, sí, era como un espacio privado, pero todo el mundo tenía acceso. Entonces, como era la estación de autobuses, realmente era como subterráneo. Entonces, abajo está como el hueco. Entonces, en sí mismo el lugar ya era como un hoyo en la ciudad. Cuando nos enviaron las fotos, como que no estaban muy convencidos, pero fue hasta que hicimos la primera disipa, que vimos como esta oportunidad de usar… hay varios árboles que ya estaban muertos en esa plaza, como el que se ve aquí, y abajo hay como un… realmente es como un hoyo donde plantan el árbol y luego lo cierran con concreto. o ponen ahí como una loza nada más para taparlo. Entonces, decidimos aprovechar eso y hacer como estas ventanas arqueológicas que vemos en la Ciudad de México y hacer algo con esos hoyos dentro de esa plaza. También es un poco un guiño como a lo que está sucediendo en Denver, que se está gentrificando muchísimo y hay gente que está siendo desplazada de lugares pobres para construir edificios nuevos y nos pareció interesante como esa arquitectura como muy particular de vivienda prefabricada como rápida. Entonces, lo que hicimos fue empezar como a investigar, pues no sé, cosas sobre arquitectura y llegamos a un… no sé si es un estilo o no arquitectónico, que es la forma en la que se construían las casas en Teotihuacán. Lo que pasaba ahí era que el gobierno cedía un terreno a una familia y la familia construía la casa, digamos dependiendo de las necesidades, de cuántas personas vivían ahí y varias cuestiones como políticas, religiosas y sociales. O sea, tendría que haber un templo, tendría que estar orientado de cierta forma, tendría que haber un taller. Como cuestiones prácticas, se llegaba más gente, se agregaban más cuartos para satisfacer esas necesidades y todo va creciendo como de manera bastante caótica en el lugar. Este fue, digamos, el primer boceto que hicimos para la pieza en la que es bastante sencillo. Fue cuando decimos, bueno, vamos a construir nosotros un edificio en Denver siguiendo como todos estos lineamientos de formas de construir de la antigua ciudad de Teotihuacán. Entonces lo que se ve aquí en este GIF es como un boceto de un edificio en la plaza y lo que se ve ahí iluminado como más claro son como los hoyos donde están las macetas estas de los árboles. Entonces lo que hicimos fue diseñar un edificio del tamaño de toda la plaza y usar estos árboles como si fueran las vitrinas arqueológicas donde ibas a poder ver las ruinas de ese edificio. Este es el proyecto al final, que son dos vitrinas con unas formas bastante abstractas en las que realmente por lo que tú ves no puedes decir que eso puede ser una cocina o que eso puede ser un patio, solo ves como muros, adentro había unos objetos como cerámica, las primeras pruebas que hicimos también de los phone cases, la cerámica… Era también un poco como esa sensación que nosotros teníamos al recorrer la ciudad y descubrir algo que no entendíamos bien que era y que teníamos que enfrentarnos de esa manera como tan directa, era como replicar esa sensación a la gente de Denver, como la idea de que algo monumental estaba bajo sus pies y que tenía que acercarse para descubrirlo, igual como que la curadora tenía como esta idea de poner en la ficha técnica como toda la información de… como la explicación de las formas de construcción tetihuacana, de quiénes eran los tetihuacanos, como algo más de historia, pero justamente lo que nosotros queríamos era que la gente no tuviera ninguna referencia, sino que de la misma manera en la que nosotros vimos ese Temazcal y para nosotros era un skatepark, o de la misma manera en la que veíamos… no sé, cualquier cosa y que nosotros le hacíamos como cierta conexión con algo de nuestro propio interés, o sea, nosotros no queríamos que la gente se interesara por la cultura tetihuacana o por lo que era México o por la historia de México, sino más bien como que se cuestionara más sobre su propia ciudad y sobre lo que había ahí o el potencial que… o sea, qué… qué podían ser esas cosas que ellos estaban viendo bajo una plaza por la que habían caminado toda su vida. Ahí ya estábamos como limpiando porque estaban asquerosos esos ojos. En realidad creo que fue una pieza bastante exitosa en el sentido de que el público sí reaccionó de la forma en la que esperábamos, o sea, sí fue una… o sea, la primera pregunta era qué es esto, o sea, como… por qué está aquí, es real, es falso, alguien lo puso, qué hace… y la última pregunta que se hacían era si era arte o no, y eso en realidad no era lo importante, o sea, lo importante para nosotros era que en su recorrido del día a día encontraran algo nuevo que no habían visto y que se cuestionaran, pues, que qué pasaba en ese lugar. Gracias. 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 Gracias.